Muy buenos días, amigos y amigas de asambleístas, les saluda Roberto Gortaire de la provincia de Chimborazo, soy agrónomo de profesión, representante nacional de los consumidores por la soberanía alimentaria ante la COPISA y soy responsable conjuntamente con el equipo de trabajo de la COPISA, Conferencia de Soberanía Alimentaria, del proceso participativo que nos llevó a esta propuesta de ley. Tal vez diría un poco inapropiada mi presencia en vista de que la voz campesina y quizá la voz de una mujer campesina sería la más apropiada para este diálogo, sin embargo, hablo como testigo, testigo privilegiado de haber conocido el saber profundo y la experiencia exitosa y verdaderamente auténtica de la soberanía alimentaria en el Ecuador. Tengo el deber de transmitir ese mensaje, mensaje de múltiples organizaciones, asociaciones, agricultores de todo el país que a través de esta pequeña presencia quieren no hacer una demanda, sino al contrario ofrecer una respuesta al Ecuador de cómo salir de la crisis agraria y alimentaria que enfrentamos. Ellos y ellas son los autores de esta propuesta de ley que a continuación quisiera mencionar algunas cosas claves porque son la necesaria entrada, la necesaria entrada a un nuevo modelo agrario, lo que llamamos la agroecología, la soberanía alimentaria. Rápidamente les digo que las bases por las cuales creamos nuestra agricultura actual, la agricultura moderna ya no son válidas, por eso la crisis. Lo que pensábamos hace 60 años ya no funciona, la especialización y la concentración pensábamos que era el mejor camino, crear estructuras de monocultivo pero que hoy son totalmente vulnerables, el ejemplo de la cigatoca en banano o del caracol en el arroz, son evidencias de un modelo insostenible. La intervención de plaguicidas y fertilizantes para resolver cada problema pensábamos que era la solución, pero ahora tenemos más de 500 especies de plagas que resisten a más de mil tipos diferentes de productos químicos, en otras palabras los venenos ya no funcionan, nos lo dicen a cada momento los agricultores. A pesar de que tenemos más y mejores fertilizantes en los campos, más y más modernos, hoy tenemos menos fertilidad en nuestros suelos. Pensamos también que la innovación tecnológica que se genera en las universidades y en la academia iba a transferir conocimientos a los ignorantes que estaban en los campos y desechamos milenarios conocimientos y experiencias campesinas. Cientos de variedades de semillas fueron olvidadas y que hoy esas semillas serían solución incluso para muchos problemas de la agricultura. Pensamos hace 60 años que el agua era abundante e infinita, hoy en día sabemos que eso ya no es cierto, pensamos también que la energía siempre sería barata y abundante y tenemos una agricultura que se basa en un petróleo de 100 dólares por barril y que además escaseará aún más. Por lo tanto, todo lo que ha provocado en cuanto al cambio de clima, hace 60 años el clima decíamos era estable, hoy enfrentamos extremos climáticos que eran impensables. 1.500 millones de hectáreas que tenemos en el mundo para la agricultura, de ellas casi el 90% aceptamos y aceptaron este modelo y lo digo también como agrónomo aceptando esa mea culpa de nuestro error. Es un modelo agrario insostenible que ya no puede resolver la crisis tal como lo ha dicho el informe del relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación. La agricultura que hoy tenemos acelera el cambio climático, no lo resiste y exige insumos que resultan cada vez más caros, ya no es la mejor opción como nos lo dicen Naciones Unidas. 60 años después tenemos una crisis alimentaria con un récord histórico de hambruna que ustedes conocen bien y además del fenómeno de la malnutrición, de la obesidad que llega casi a mil millones más de personas, la erosión de suelos y la alta reconcentración de tierras, del desplazamiento y desaparición de la agricultura que ha hecho que esté en riesgo ya la soberanía alimentaria. Tanto así que nuestra constituyente del 2008 tuvo que enfrentar una crisis agraria y emitir disposiciones urgentes. Pero hay una paradoja que nunca antes en la historia hemos tenido tanta producción de alimentos, hoy existe más alimentos de los que se necesitan. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué se deteriora la fertilidad de los suelos si tenemos más y mejores fertilizantes? ¿Por qué aumenta la presencia de plagas y enfermedades si tenemos más y mejores pesticidas? ¿Por qué aumenta el hambre y la obesidad si hoy existe suficiente alimento? Las causas están precisamente en el modelo, el monocultivo elimina la diversidad, genera desequilibrios y el uso de fertilizantes hace más vulnerables aún a los cultivos, los agrónomos llamamos a eso trofobiosis. Variedades de semillas de alto rendimiento, sin embargo requieren de paquetes tecnológicos cada vez más caros y de alto impacto ecológico y a la salud pública. Y por si fuera poco, pues el control monopólico y la ineficiente intermediación que tenemos en las cadenas agroalimentarias está desatando un comercio injusto que ha destrozado la economía agrícola, como ustedes saben muy bien. Un fenómeno adicional es el retroceso de la agrobiodiversidad, de 50 mil especies comestibles que se conocen en el mundo, hoy apenas nueve que son además concentradas por capitales grandes, industrias de gran capital, solamente tres de ellas representan ya el 75% de nuestra dieta. Sin embargo, tenemos la soberanía alimentaria como un nuevo modelo que se está presentando al país como alternativa y con toda eficiencia. Tenemos un modelo agroecológico, un modelo tecnológico que podría ya duplicar la producción alimentaria global en pocos años, como ha dicho Naciones Unidas, y que incluso genera alimentos de mejor calidad. Como ven en la pantalla, son comparaciones de la Universidad de Rutgers probando alimentos biológicos y alimentos convencionales, donde el contenido de nutrientes evidentemente es mejor. La agroecología tiene muchísimos logros que yo no voy a mencionar más, se me ha terminado el tiempo, pero están aquí voces campesinas, voces de agricultores que les van a comentar a ustedes cuál es la verdad de la agroecología y por qué decimos que es una respuesta a la crisis agraria y alimentaria. Y hablo también como consumidor y en representación de los movimientos de consumidores del Ecuador para decirles que también nosotros queremos defender la salud de nuestros hijos, de los suyos también. No queremos más veneno en nuestra comida. Hoy, gracias a Dios, tenemos una alternativa, gracias a nuestra madre tierra y gracias a nuestros agricultores tenemos una alternativa. No creemos ya en los cuentos de las semillas mágicas que nos llevarán a las alturas, creemos en el trabajo digno y soberano de nuestros agricultores y unidos el campo y la ciudad, hoy les decimos que no queremos más veneno de nuestra comida, no queremos transgénicos de nuestra comida, tenemos productividad, tenemos diversidad suficiente que hay que proteger y ahí está la respuesta. Muchísimas gracias y dejo la palabra a mis compañeros y compañeras agricultores.